¡Bien! 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 ¡Bien, señora! ¡La Daya cosita esa camisa! ¡Ella se nos ha pasado! ¡En miércoles de ceniza! ¡Bien! 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 ¡A la reina! ¡A la reina! ¡A la reina! ¡A la reina y palma! ¡Ellos te decón ustedes! ¡Y santo Señor de Chalma! ¡A la reina! ¡A la reina! ¡Que le baile, le baile! ¡A la reina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!